dos uruguayos opinaron muy duramente contra reina rech y para eso tenemos en comunicación a martín fablet que fue una pregunta que me hizo el propio este ignacio alvarez a ver cómo había terminado la relación y terminó mal no no más nunca lo que terminó es como empezó sin onda o sea nunca tuvimos química que ya no iban los ensayos yo no la vi en los ensayos no la vi era la conductora del programa y por qué te dicen que eras una diva que no tenía sonda que no tenía los chistes la revolución no suena medio como escatológico la hora tenía 29 puntos en la gala anterior tu cerebro es escatológico este domingo a las 9 de la noche bendita se ve en el 10 el canal uruguayo